Soy Fidel Fonseca, promotor de lucha libre profesional. Así es, de muchos, pero muchos años. Me da mucho gusto saludarte. Gracias. Y, pues, la lucha no tiene que morir. No, 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 al contrario, ya vamos a... La gente necesita divertirse, sacar el estrés y ver las grandes emociones de la lucha libre como siempre. Pues sí, porque lamentablemente la pandemia, no solamente al gremio fucístico le pegó, sino a las luchas, al deporte, a todo el deporte. A nivel mundial nos pegó todos. Y a todos, ¿no? Todos nos pegó. Apenas y ya vamos acomodándonos. Primeramente, Dios, ¿qué nos puedes platicar a futuro? ¿Qué tienes en el proyecto, mi buen Fonseca? Pues mira, el 15 de agosto tenemos un evento de lucha libre profesional aquí en la unidad deportiva de Coltla, Morelos. Está toda la gente invitada para que vayan con toda su familia. Ahora sí a sacar el estrés. ¿El horario sería? A las 5 de la tarde. Muy buena hora para empezar. ¿Es sábado o domingo? Es domingo. Es dominguito alegre. Sí, así es que los esperamos para que se vayan a divertir. Precios realmente populares. Perfecto. Pues entonces estaremos al pendiente, mi buen Fonseca. No se olviden, amigos cuautenses de Yautepec, de Ayala, de la zona oriente, principalmente, que son muy aficionados a la lucha libre, este día. 15 de agosto. 15 de agosto, a las 5 de la tarde, domingo, en la unidad deportiva. La unidad deportiva. Pues te deseo muchos éxitos, mi buen Fonseca. Muchas gracias y los esperamos el 15 de agosto, en la lucha libre. Perfecto. Muchas gracias. Gusto en saludarte. Gracias.